La vida es dinamita a punto de explotar En las ocho en esos días que perdiste al vomitar No quiero olvidar las mañanas Quiero regresar al 2004 Para yo volverlo al fin Esperar a noviembre para ya poder salir Y hoy puedo sentirte justo aquí La vida es dinamita a punto de explotar En las ocho en esos días que perdiste al vomitar No quiero olvidar las mañanas Quiero regresar al 2004 Para poder verlo yo al fin Esperar a noviembre para ya poder salir Y hoy te siento más que nunca aquí Esperar a noviembre para ya poder salir Y hoy puedo sentirte justo aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!